hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa del gran premio de bélgica 2017 de fórmula 1 bueno como sabemos este fin de semana regresa a la fórmula 1 después de una larga semana de vacaciones y como sabemos se va a regresar con el gran premio de bélgica en el clásico circuito de spa francos chance y bueno como sabemos este es un circuito también muy clásico también se corrió desde la primera temporada el gran premio de bélgica que fue por allá por 1950 y bueno como sabemos es la carrera en donde además debutó por primera vez en fórmula 1 y ganó su primera carrera el múltiple campeón alemán michael schumacher y bueno esas son eso es lo que esa es la historia que a mí más me gusta del gran premio de bélgica y bueno con esto me despido adiós camifuera chau